Hola para todos, mi nombre es Andrea Álvarez Gómez y para aquellas personas que pregunta ¿Qué es de pelos? Pues vamos a ver de qué se trata y veremos en qué consistirán todos los programas. Recuerden suscribirse para que se activen las notificaciones. Inspirada en de pelos, una expresión que hemos llegado a escuchar en algunos antioqueños cuyo origen nace de México y la cual utilizamos para expresar aquellas cosas que nos parecen increíbles, nace la propuesta de un canal en YouTube que se llama Andrea de Pelos, el que ustedes ahora mismo están visitando, donde encontrarán experiencias y vivencias donde todos nos identificaremos. Así que bienvenidos nuevamente a De Pelos. Hacer planes los fines de semana para distraernos, vivir aventuras, amarnos tal y como somos. Ideas innovadoras, definitivamente es De Pelos, consentirnos y lucir una excelente presentación personal. Cuando reconocen lo que hacemos y nos estimulan es maravilloso. Venir sin riesgo, comer delicioso, ponerme en los zapatos del otro. Tener un excelente estado físico para no tener que recorrer a las escalas eléctricas. Y esta sí es una bola de pelos. Pasear, viajar, leer, celebrar nuestro cumpleaños y el de nuestros amigos, enamorarnos y mucho más. Para los que están pensando en tener moto, para los que ya tienen moto y son apasionados a la aventura montera, prepárate porque tenemos varios programas preparados para ti. Bueno y les cuento que se acercan mis 30 años. Pues sí, señores y señoras, aunque no parezca 30 años y ustedes serán testigos de la historia que estoy relatando, serán muchas aventuras. Iremos contando el paso a paso para que ustedes estén muy, pero muy pendientes. Vamos a mostrar cómo es todo el tema de preparación para el evento, música, sonido, vestimenta. De esta manera ustedes podrán también tomar un referente para sus 40, si ya cumplieron los 30 o quienes se acercan también a esta etapa. Hay muchos que cuentan que pasan por crisis. Yo no sé, yo por el momento tengo muchos sentimientos encontrados, pero ustedes serán fieles testigos de esta aventura que apenas comienza. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.